¡Muy buenas familia! Aquí Elena de los Pasos de Elena, que hoy os voy a hacer un haul de compra de ropa. Así que os voy a enseñar lo que me he comprado. Acabo de llegar ahora, porque bueno, me llamó mi madre, que recientemente ha sido mi santo, y me dijo, vente, que he estado en el centro, he visto ahí como las últimas unidades de la rebaja y hay cosas que están muy, muy bien. Así que vente, que te voy a regalar cositas por tu santo. Aparte también me habían hecho varios regalos, te invitía por ejemplo, entonces aprovecha ese dinerito y digo, venga, pues lo empleamos en las rebajas. Antes de seguir, como siempre, muchísimas gracias por vuestros me gustas, por comentarios y por suscribirte a este, tu canal, dándole a la campanita, donde aparte de cositas creativas y vida saludable vas a encontrar todo para que estemos felices. La ropa. Bueno, la ropa es importante, evidentemente es importante ir bien. Yo siempre digo que, bueno, se puede establecer un equilibrio entre ir a la moda, diríamos, pero también ir cómodo y cada uno tener su propio estilo. Yo siempre he dicho que cada uno tiene que tener como su propio sello, que le pone, bueno, pues a lo que se lleve de moda o no. Bueno, yo personalmente no soy una persona que esté siempre a la última, sino, bueno, yo tengo mi estilo que es así como muy sport, muy cómodo, y creo que al fin y al cabo de eso se trata, de que cada uno le ponga su sello personal a su manera de vestir, ¿vale? Aquí tenéis las compritas, hay más bolsas, pero bueno, lo que nos ha dado tiempo de ir, que ha sido al corte inglés, a Tecenis y a Pinky, ¿vale? Y os voy a enseñar lo que me he comprado, bueno, y lo que me han regalado. Fuimos al corte inglés, ¿vale? Allí yo no soy mucho de corte inglés, pero a mi madre le gusta, se compró unos pantalones que me dijo que los había de todas las tallas y eran de algodón, a mí me gustan mucho los tejidos de algodón, todo lo que es natural, entonces me dijo, vente, que hay pantalones de tu talla y os lo voy a enseñar. Mirad, estos pantalones son azules y son así como un poco pesqueritos, son como piratas, ¿vale? Este, lo bueno que tiene, que aparte de ser algodón, aquí lo pone, que es de algodón sostenible, bueno, que esta etiqueta es buenísima, pues esto significa que es una producción responsable de algodón, ¿vale? A mí me gustan las prendas de algodón porque yo soy tendente a tener dermatitis, entonces las cosas sintéticas pues intento evitarlo a la medida de lo posible, ¿vale? En este caso esta es una 36, es elástico y lo había creo que hasta la 48, o sea que prácticamente un rango bastante grande de talla, mira, aquí lo pone hasta la 48 la hay. Mirad el precio, costaba 29,99, bueno, pues me lo traje por 8,90 creo que fue. Fijaros lo bonito que queda, es un pantalón que queda así como pirata, es elástico, muy, muy cómodo, que eso es importantísimo, es muy versátil porque al ser azul pues prácticamente pega pues con cualquier camiseta o con cualquier camisa que le queramos poner, así que la verdad que estoy contenta con este pantalón, ¿vale? Este es de la sección de señoras, de hecho aquí, Sader Cotton, ¿vale? Es de la sección de señoras que yo ahí no suelo comprar, pero ya os digo, mi madre se compró un pantalón como este, las dos vamos a ir iguales, ella de otra talla y yo de este. Este sí es un pantalón pues largo, también elástico, exactamente igual, también de algodón, la 36 y este en vez de ser pirata, pues es largo, mirad lo bonito que queda, además tiene dos aberturas en la parte de abajo que quedan muy bien y bueno, supuestamente es para la temporada de primavera-verano, pero a mí me gustan los colores claros, ya os decía que cada uno tiene que tener su sello y a mí los colores claros me gustan mucho, por lo cual, pues también te lo puedes poner en invierno si quieres o más en otoño, ¿vale? Muy, muy cómodo, también me costó 8 y pico y su precio original era de 30 euros, 29,99. Bien, seguimos, mirad, ya después nos fuimos a la sección más de ropa joven, ¿vale? Allí las tallitas son un poquito más pequeñitas y bueno, pues un estilo, no sé, a lo mejor menos clásico diríamos. Y vi este vestido. Este vestido hay con unos volantitos, con una abertura lateral de cremallera. Es de EasyWear y es la XS, ¿vale? Este lo hay de la XS, la XS de la S de la M y es la L, ¿vale? De EasyWear. Costaba 30 euros y marcaba 15,99, pero cuando fui a pagar me costó 7 y pico. Estoy contentísima porque mirad lo bonito que queda. Queda muy bonito que dependiendo del calzado con el que te lo pongas, pues va a quedarte como un outfit más arregladito o un outfit ahí un poquito más de sport, ¿vale? Es 100% viscosa y hecho en la India, ¿vale? Mirad, cuando lo cogí, la verdad que cuando lo cogí yo dije, uy, este color no sé yo si esto me va a gustar. Lo cogí porque era la XS, era la última unidad que quedaba y digo, bueno, pues por probármelo no voy a perder nada. Pero estoy realmente contenta. Queda muy, muy bonito y no es excesivamente corto. Queda bien y es cómodo. Tiene la abertura de medio, así que estoy muy contenta con este vestido. Esto es una falda de fórmula joven también de la talla S. Es, mirad para que lo veáis, es como canalé de lanita. Falda, ¿vale? Mirad lo bonita que queda. Es una falda ajustada hasta abajo. Cómoda, no. Lo siguiente, o sea, esto es comodísimo porque además tiene viscosa, entonces tiene una buena caída. Y fijaros el precio. Es que la verdad que cogimos, es verdad que cogimos las últimas unidades, era la única que quedaba. Esta es la S y hay la S, la M y la L y la XL, ¿vale? 29,99 y cuando fuimos a pagar, que tenía varios precios rebajados, me costó también 7 y pico. A mí esto, para el otoño y el invierno, me encanta. Esto te lo puedes poner con unas botas o te lo pones con unos botines de estos, de unos deportes de estos con brillo y un chaleco bonito. Y la verdad que me gustó muchísimo. Así que también considero que es una buena compra. Aunque está un poco a destiempo, porque ahora evidentemente no me la voy a poner, pero gracias a que está en destiempo, podemos conseguir cositas interesantes, ¿vale? A ver qué más... Ah, bueno. ¡Oh! Esto vengo súper contenta. Esto es un peto. Un petito corto vaquero. Mirad qué monada. A mí los petos me han gustado siempre. O sea, yo iba al instituto con petos, tenía un montón de petos, pero bueno, hacía tiempo los regalé y creo que no me queda ninguno. Tenía más negro, en vaquero, en vaquero más ancho, en vaquero más estrecho. Y estoy encantada y os voy a contar. También es de algodón de cultivo responsable. Importante. Costaba 29,99. Estaba rebajado a 14,99 y cuando fui a pagar también me costó 7 y pico. Entonces, digo, no me lo puedo creer. Fijaros lo bonito que queda. Cómodo, comodísimo. Te lo pones con una camiseta por dentro y fijaros lo bonito. Es cortito, con lo cual es fresco. Y al ser de algodón, pues es un vaquero blandito. No es un vaquero de los duros que digas, uff, este vaquero me tiene ahí en corseta. O sea que estoy súper, súper contenta con este petito. Y además sé que me lo voy a poner mucho. Es la talla S, también es de Green Coast, S, M y L. ¿Vale? Os lo digo por si os gusta, ya sabéis, esto es de la planta joven, de moda joven del corte inglés. Por si os gusta podéis ir todavía y coger las últimas unidades, porque ya os digo que esto es de hoy. ¿Vale? Bueno, y ya lo último que me compré en el corte inglés es que pasando por la zona de Green Coast veo ahí un chaquetón y digo, mamá, pero ese es el último que queda. Me gustó mucho el color y cuando fui a preguntar el precio a la dependienta digo, no me lo puedo creer. Mirad qué chaquetón más bonito. Es azul cielo con capucha, que a mí me encantan las capuchas, es cortito. Mirad lo bonito que queda, queda súper bien. Bien, ya os digo, es de Green Coast, es en este caso la XS, porque era la última que quedaba. No puedo decir cuánto costaba porque no tenía etiqueta, o sea, la etiqueta no la tenía, porque yo creo que era como la última unidad. Entonces cuando fui a preguntarle a la chica me sorprendió y me dijo que costaba 12 euros. Digo, madre mía, por 12 euros, esto me lo tengo que llevar para el invierno. Esto es una auténtica maravilla, calentito. Os vuelvo a decir lo mismo que con la falda de punto. Es a destiempo y precisamente por ser a destiempo tiene un precio increíble. Por 12 euros ese chaquetón buenísimo y además muy cómodo. ¿Vale? Bueno, luego pasamos por Pinky. Vamos, esto nada, pero me gustó. Estas son unas bermuditas, fijaros que bermudas más graciosas, cortitas, además forma así como un dibujito, como de acuarela, parece. En este caso esta es la S, ¿vale? Esta es la talla S. Fijaros lo bonito que queda ahora para el veranito cuando vamos a la playa. Un pantalón comodito y aquí tengo el ticket, 3,99. Es que estaba súper barato. Es que es merece la pena, dices tú, un pantaloncito así con la cinturilla elástica cómoda y que es flojito, pues perfecto para este momento. Y por último nos pasamos por Tecenis. A ver, sabéis que Tecenis es una tienda como de ropa interior y ropa de baño. Entonces, pues mi madre decía, venga que te voy a regalar un bikini. Y os voy a enseñar porque a mí me han encantado. Son dos bikinis y allí los venden... Fijaros que monadas. Allí los venden por piezas, ¿vale? O sea, tú esto lo puedes combinar pues como más te guste. En este caso yo cogí estos dos. Mirad lo bonito que queda. A mí al principio decía, a ver cómo queda puesto. Y cuando me lo probé, digo, pues sí que merece la pena. La oferta era que combinabas dos piezas y te costaba 9,99. Está súper bien. Bien, fijaros, solamente la parte de arriba costaba 12,99. Y la parte de abajo 9,99. O sea, nos hubiese costado todo 23 y nos costó 9,99. Además, algo que a mí me gusta... Había otra parte de arriba también a juego. Que era como una camiseta. Pero deja más señales. Y no me gusta que me deje señales el sol. Entonces por eso cogí esta más clásica de triángulo, ¿vale? Y la parte de abajo a mí me resultan muy cómodas las que son atadas. Porque así te lo ajustas, pues dependiendo de cómo a ti te guste. Y cómo sea cómodo. Entonces, pues estoy muy contenta con este bikini. Y luego este otro. ¡Ay, qué bonito! Blanco. Como de una lentejuela de pescadito. Que digo, mamá, esto parece de sirena. Este estoy muy contenta. Este lo había también en celeste. Creo que lo he recordado en celeste y como en rosita. Pero a mí me gusta el blanco. Fijaros lo bonito que queda. Y mirad la parte de abajo. También con los nuditos para tú hacerlo. Y ponértelo a tu medida. Además, la parte de arriba, si os fijáis, le puedes quitar esta parte de aquí. Porque viene... ¿Veis? Con el enganchito para quitarlo por si no quieres las señales. Pero si te apetece que se sostenga en el cuello la parte superior, pues muy cómoda. Está el mismo precio que el otro. A 9,99 las dos piezas. En este caso costaba 15, 14,99 la parte de arriba y la parte de abajo 12,99. Es decir, que nos hubiera costado 28 y nos costó 9,99. Así que hasta aquí las compras de hoy. Que sí, que merece la pena comprar en rebajas, por supuesto. ¿Vale? Sí que es verdad que rebajas no puedes ir como con una idea preconcebida porque a lo mejor no hay lo que estás buscando. Pero si te pones un poco a mirar y buscas tu talla, pues puedes encontrar chollos importantes. Porque yo considero que lo que me he traído hoy prácticamente son todos chollos. Y sobre todo, bueno, que con la misma cantidad de dinero podemos comprarnos más cosas. Y renovar poco a poco, vamos renovando nuestro armario. Así que nada, familia. Que espero que os haya gustado. Que os animéis a echar un vistacillo a las últimas unidades de la rebaja que está todavía, ya os digo, en todos estos sitios. Esto acabo de llegar. Y que nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!